Y A no conecta ese A, B, pero sigue la presión ahí con los Leaf Shields. Algo bastante importante en este matchup que estoy ya notando, que estoy recordando, es que Young Link puede shieldear proyectiles una vez que está quieto, así que no va a ceder mucho a la amenaza de los limones de Ipoo, de ese jab, porque simplemente se puede quedar quieto, hay que ver si Ipoo puede aprovechar ese punto. ¡Casi! ¡Qué locura! ¿Qué fue eso? Me gusta que rolleó para decirle, bueno, te quedaste ahí colgadito, bueno, vos también te llevas esta bomba. No te la puedo pegar, pero eo, toma. Explotamos los dos, tipo, si voy a explotar, venite conmigo. Y por ahora, Kirbo está teniendo un muy buen inicio, ganando el stage control, Ipoo va a tener que volar sí o sí por abajo, deja una bombita para cubrir el rol, cubriendo todas las opciones, Kirbo, muy atento, Ipoo va a contestar con sus limones para salir del borde con Megaman y guarda con este upper que podría ser letal, pero el downer de Kirbo lo va a salvar del efecto de succión que tenía ese tornadito. Y ahora, ¿quién va a sacar esta primera stop? Porque está con bastante porcentaje Ipoo, pero Megaman pega muy fuerte en esta situación. También va a tener que tener cuidado porque, al mismo tiempo, Jangan puede encontrar algún nerf o alguno de sus botones en el aire que pegan fuerte para cerrar este stop. Dibujando ahí con las flechitas, zoneando, y el lift shield que otra vez en la molestia donde players... Tuki, Tuki ahí cargadito, se lo está comiendo a los limones, ahí la herramienta anti-zapping de Megaman, Backer que empuja, todavía no llega a matar. Y esto... ¡Oh! Casi, 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 casi tenemos una kill de downer, pero ese up smash que no soy de como anti-aéreo todavía, porque el downer se lo llega a matar. Una locura lo que había leído Ipoo, pero el up smash no lo benefició. Y a Kirbo es el que está en el liderazgo de este match. Vemos dos minutos que ya te escurrieron. La pregunta que siempre se hace el chat es, ¿va a haber timeout? Ipoo contesta que no, pero la puede eliminar. Ahí la bomba, buena conversión de la bomba. Si estaba forzado Kirbo a hacer ese recovery, Ipoo estaba atento, conecta al backer, elimina esta stop. Sí, sí, tenemos encontrado la posición de jaque. Ipoo más que atento diciendo, bueno, va a explotar y va a estar acá. Así que vamos dejando preparado acá el backer. Cosa que se lo lleve puesto. Pero que se está llevando también puesto muchos botones. El Cicu. Mucho porcentaje en su contador y Kirbo está súper saludable. Va a poder punillar ese up smash con un lindo jab local. El no consigue mucho porcentaje, pero por lo menos consigue la parte derecha del stage, que medio que eso ya desapareció, porque volvemos acá a la plataforma derecha que a Kirbo tanto le gusta para estar con comodidad. Continúa con la presión con los limones Ipoo, y tiene que de alguna forma empezar a construir ese daño, porque Kirbo ya hizo su trabajo hace bastantes segundos. Exactamente. Tira. Metal Blade. Se cruza ahí con una explosión. Intentas tú premiarlo. En esa situación, Kirbo no lo encuentra. Tenemos conversiones a Fer. Busca al backer. Aún no lo encuentra. Esto es París. No se iba a pariciar lo tampoco. No se quiere poner en peligro a Kirbo acá para arriesgar esas top, porque sabemos que ese up tilt, ese Shoryuken, ese DP que tiene Ipoo disponible, lo puede utilizar. Pensé que ahí se venía. Pero Ipoo sabía que no iba a entrar. Está cargando la flecha Kirbo. La va a disparar temprano. Y mucho porcentaje en el contador de Ipoo. No va a contar el siguiente ataque fuerte. Y ahí Kirbo finalmente puede meterse y conseguir el forward throw y eliminar estas top de Megaman, que es importantísima. Ahora el trabajo duro le corresponde al Ipoo. Exactamente. Comienza ahí los combos. Comienza la presión con S, A, B. Intu botones. K de nuevo con Lear Shield, que está siendo muy bueno en estos últimos matches que está teniendo Ipoo para poder entrar, para jugar un poquito de daño. Se lo tira. Pone ahí un forward smash de por medio para intentar cruzarle. Y pumba, piña. Y acá situación del extra. No, no está encontrando esos dash todavía. Corta ahí el approach con las Bechitas Youngling. Ipoo no está pudiendo sacar esta. Muy buen castigo. Muy buen castigo ese. Y ahora Kirbo está beneficiándose. Finalmente consigue la metal blade al backer. Y ahora es el momento, Red, porque Ipoo tiene que hacer de las suyas para sacar estas top de Youngling, que es bastante complicado de capturar. Y vemos el duelo de pitutos. Vemos que está disparando muchas flechas, y está disparando muchos limones. Acá Ipoo del lado derecho, muchos proyectiles. Y no se está pudiendo acercar, está pudiendo romper un poco de distancia con el escudo de hojas. Y ahí se toca el escudo de estos castigos. No es castigo. Buen shieldeado ahí de Kirbo. Allá. Exactamente. Explotá. Todavía no encuentra ninguna situación para cerrar esta stock. Kirbo, pero cae. Presión en el escudo. Conversión. Ahí no encuentra el upper. Y tampoco. Y muy fea ese grab. Se empuja ahí, poniéndole presión en el escudo. Ojito. Se conectan varios. Sí. Buen punish de parte de Ipoo. Y acá situación de Edgar. Y... Mato. Mato. Bien ahí. Impecable. Ipoo estaba... Estuvo prácticamente atrás en todo el game, pero en el momento que Kirbo se puso en una mala posición, Backer into otro Backer para llevarse este primer game. Buen trabajo de Ipoo, pero también buen trabajo de Kirbo que pudo ganarle, mantener el ritmo neutral a Mega Man. Así que... Game 2 va a estar muy interesante. Ya se testearon las aguas. Así que... Let's go. Vamos a ver. Game número 2 va a ser en Kalos. Incluso más espacio para que ambos personajes puedan soñarse, se podría decir. Así que... La pregunta del millón, como diríamos por ahí. ¿Timeout? ¿Timeout? No creo igual. No creo igual. No creo igual. Estos jugadores no están buscando el timeout. Si es necesario, sí. Pero es medio del último recurso el timeout. Tema que acá Mega Man te puede cortar mucho los proyectiles con las pellets y con la Metal Blade. Y mira, ya entró. No le dejó zetapear tranquilo a Kirbo. Así que capaz que seguimos viendo de esos elementos de anti-zoning que también tiene Mega Man. Por ahora está mantendose la distancia con los proyectiles. Consigue el Grab into Backer. Daño es daño. Tiene otra vez seteada la Metal Blade Ipoo, pero Kirbo tiene la bomba también preparada para ayudarla con su recovery. Y explota y guarda con el Downer. Kirbo vuelve por abajo. Ponlo justito. Rasty Shop que no va a ser castigado. Está no pudiendo. Ahora es Kirbo el que no puede setear sus pitutos con los proyectiles. Y Ipoo se le está manejando muy bien al lado de la plataforma. Pero vamos a ver. Kirbo, ¿cómo puede mantener un poco de presión en esas plataformas? Porque Ipoo está yendo de plataforma en plataforma. Exactamente. Está yendo de un lado a otro. No le está dejando tocar con tranquilidad. Metable ya en mano. A ver, ¿cómo puede intentar expandir esta diferencia? La diferencia, ¿no? Metable presión en el escudo. Buena comercial de parte de Kirbo. Pero de Schill. De Armer. Y viene stoleando Ipoo ahí el recovery para que no le pegue. Alguna búsqueda de Chufrein. Buena paciencia por acá. Ipoo está jugando muy de izquierda a derecha. No quiere dejar que Kirbo tenga algún espacio cómodo para maniobrar. Tiene que ir por arriba. Ha sido así, Kirbo, para evitar ese downer. Pero no hubo castigo de Ipoo. Así que volvemos al juego. No hay que lanzarse de proyectiles a ver quién puede quebrar primero al otro. Y consigue agarrar el salto con el forwarder. Ipoo se lleva la primera sangre de esta partida. Exactamente. Pero tiene que tener muchísimo cuidado. Cuidado con esto. Vuelve por abajo. Sí. Red, por favor, no me rompas todo. Le va a leer el roll con el down smash a Ipoo. Y ahora Kirbo sé que tiene control de stage. Tiene una bomba en la cabeza. Y va a ser suficiente para matar esto. No, mega mal es pesadito. Buen día de parte de Ipoo. Tiene una bomba en el borde. Kirbo va a ser víctima de eso. Buscó el forwarder. No agarró el salto. Kirbo todavía. Y vuelve por ahora a guardar el boomerang. Exacto. Volvemos al juego neutral. Pero la presión la va a tener que conseguir. Kirbo si quiere sacar este stock ya mismo. 171. Sí, ahí el up smash para agarrar a Ipoo Landian 2. Es exactamente lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Buen trabajo de Kirbo acá. Salta los stocks. Dos minutos consumidos en el reloj. Y ahora volvemos al juego de los proyectiles. Cuidado con esto que Ipoo consigue meterse con las hojitas y conseguir un poco más de daño en el contador de Kirbo. Pero la situación es peligrosa acá porque consiguen el grab. Y ahora el stage control es de Ipoo. Tiene que volver Kirbo. Puede volver. Pero no sin antes Ipoo lanzarle un forwarder en la cara. Y otra vez forwarder. No lo está dejando volver. Trasado de buscar el backer. Pero Kirbo finalmente pudo volver. Gusto. Ahí también la conversión enseguida. Avivado Kirbo. Está para explotar la bomba. Me levanto. Se la tiro. Y encontré una conversión para juntar más daño todavía. Están bastante los dos vivos en este matchup. Grab. Si. Para afuera. Ahora. ¿Qué vas a hacer en este extra? ¿Cómo lo vas a agarrar? ¿Bomba? ¿Castiga el bomba? No. Sí, sí. Fue un buen intento con la bomba. Pero lo importante es que Kirbo puede volver a la seguridad. Vemos que... ¡Uy! Lindo downer ahí para chanelizar las opciones de Ipoo. Ahora sí, pues el que está agarrando al borde. Va a poder volver. Sí, se reinicia el neutral. Volvemos a los proyectiles. Sí, proyectiles. Tenemos de vuelta. Ahí. Estos castigos. Lo pica. No mata. No mata todavía. No mata. Todos estamos grandes. El techo es grande. Todo grande acá en Kalos. Todavía sobreviven bastante los personajes. Pero... La siguiente interacción. ¡Ay! La pica con un backup. No llega a conectar el otro. No se había avivado que iba a pegar esa hitbox. Pero ahí entra el intercambio de los perfectiles. Ipoo le manda el más grande y el más tetal. Y lo termina matando. ¡Tiene la bomba pegada! Sí. Se murió. Se murió. Por la bomba que le pasó a Kirbo. Reventó a Ipoo. Y se desapareció esa segunda stop. Afortunado para Kirbo. Y ahora estamos en la última stop de este game número 2. Qué forma de morir. Qué forma de perder la stop. Sí, sí, sí. Qué bajón encima. Tenías pegada y te mandan ahí al borde de la Blaston. Y decís... ¡Oh, oh! Momento medio. Looney Tune. Te explota la bomba en el último momento. Y... ¡Taca! Ok. Juego neutral. Seguimos todavía en este game número 2. Ya yendo a la última curva del game. Ni más ni menos. Quedan 3 minutos. Estamos muy lejos de un posible timeout. Ipoo está manteniendo la agresión del lado derecho. Buen normal que era para evitar el smash de Kirbo. Tenemos grab. Tenemos forwarder para expandir más el daño. Tenemos... ¡Ay! Buen drifteo para atrás de Kirbo. Hubiera sido muy peligroso eso. Utilizando las paredes de Carlos a su favor. Y el restage control lo tiene Kirbo. ¿Cómo vas a volver, Ipoo? Contéstame. Viene por arriba. Salta por la plataforma. Estaba medio conejo saltarín. Y la bomba otra vez. La crash bomb salvando a Ipoo. Sí. Estaba ahí a nada detrás de esa conversión. A ver cómo vuelve. ¡Ah! 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 Y la agarra el nerdo. Y el clip que viene a Kirbo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! Le cayó una bomba. Le golpeó la bomba en la cara. ¡Qué miedo! Le están tirando otra bomba más. Guarda con este arma. ¡Grapel! ¡Grapel! ¡No conecta por nada! Y viene por abajo Ipoo. Está muy high percento. Un error. Le puede costar el game. Cualquiera de los dos esforos. Es que no conecta. Y... Tenemos el upper. No, no fue. Consiguió el downtail, pero no consiguió la conversión. Kirbo sabía que no iba a conectar. Y... ¡Guarda con esto! ¡El Vacher que no conecta! ¡Ay, Dios! Están manejándose los dos muy bien alrededor de los escudos. Están empezando a tirar pitutos. Estamos en primario otra vez. Foward Trucking no va a matar todavía. Estamos en el medio del stage. Y ahí va Kirbo. Lo va a buscar. ¿Qué está pasando ahí? ¡Lo conecta con el Vacher! ¡Sí, sí! ¡Bien buena! Impecable. Impecable S&P para sacar el game número dos. Kirbo se gana este game número dos. Uno a uno. En la... Desde el fondo dijo, bueno, tengo bomba en mano. Este scramble lo puedo sacar tan a mi favor con esta. Y lo encontró, y lo logró, y cerró ese stock a su favor uno a uno. Aprovechando el tema de que Mega Man no tiene hitbox. Solo utiliza su app B. Fue con su propio app B en las profundidades del abismo para golpearlo y eliminarlo. Sima tenía la bomba preparada por si esa estrategia iba a salir mal. Se jugó el todo por el todo. Kirbo le salió bien. Nos trasladamos a game número tres en Battlefield. Este Best of Five continúa. Excelente. Exactamente. Seguimos acá en Battlefield. Se expande todavía este tremendo set. Está haciendo muy, muy buen set, eh. Muy, muy lindo set. Personajes que juegan muy a lo mismo, pero el momento que consiguen una apertura son personajes que te dan mucho miedo lidiar contra ellos. Así que, por ahora, arranca bien. Hippo en el borde que está agarrado está siendo víctima de una pared de flechas de fuego y el lift shield tratando de penetrar otra vez la defensa. Y ahora vamos acá. El juego neutral. Flecha que va. Metal Blade que viene. Y por ahora, ¿quién es el que logra ganar este noctal de proyectiles? Uh, muy bien ahí leyéndole el rol ahí con el grab. Acá set up para el wake up. No, puede volver con tranquilidad. Ipu se lleva puesto muchos proyectiles. Tiene que encontrar, lograr poner los pies sobre la tierra y encontrar la manera de entrarle a este youngling que le está haciendo la vida un poco difícil. ¡Oh! Y le va a sacar el call out. El call out al salto de Hippo. Con la más clásica. Con la más clásica. La de te pongo un proyectil. Como le jugás al proyectil, le saltás. Entonces, es un antiaéreo. Clásica de librito, más o menos. La que Albert Dyson hizo en uno de sus múltiples trabajos. ¿Verdad? Exacto. Vamos con la segunda estoca que Kirbo está por ahora aferrándose bastante bien. Ahí va Hippo, que quiso buscar la muerte con ese backer, pero no lo va a conseguir. ¿Kirbo va a llegar a castigar? No. El down tilt que le hace cross up al escudo. Y todavía no hay nada. Guarda con este lift shield. Kirbo ahora está jugando bastante más defensivo porque sabe que tiene la lead y quiere tenerla lo más... Sí, sí. Cuanto más tiempo pueda. Ahí está. Ahora. ¡Ah! ¡Qué disparo antes! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí el drift de parte de Kirbo, que todavía siga aferrado a este 140%. Complicado que aparezca acá la stock. ¡Y finalmente! ¡Pobler de mitad! Mató, tipo, se prendió fuego, hizo la cañita voladora y reventó John Lake. Ahora llegamos al stock número dos. Esto está muy, pero muy, muy empatado. Este set puede ser para cualquiera de estos dos jugadores. Y Hippo está en el borde disparando los proyectiles. Quiero que se mantiene en la mitad del lift shield. Otra vez, from coast to coast. Linda conversión del escudo de hojas que está utilizándolo más. Hippo sabe que le está beneficiando bastante, pero Kirbo contesta con su propia muralla de proyectiles. ¡Guau! ¿Tiró un net ahí, de casualidad? ¿Y eso se lo estaba comiendo el lift shield? ¿Tiró? No estoy seguro de qué fue lo que tiró ahí. Viste que tiene como tres animaciones que tiran el limón. Claro. Eh... Ahí vos está volviendo acá Hippo. ¿Qué? ¿Cualquier interacción? ¿Puedes costarle caro? Sí, sí, sí. Ah, smash out of shield. Buena opción para ese botón que dura mucho, mucho. Y encima de medio. Unsafe. Viene ahí colouteando el salto Hippo. Y se lleva otro stock a su favor. Lo estaba buscando. Lo consiguió. El forwarder para sacar la stock. Ahora es trabajo de Kirbo. A ver si puede conseguir uno de los colouts en Hippo. Va a hacer el salto. La primera parte del backer pega, pero no consigue la tercera. Y la bomba que buscó la conversión no la consiguió por nada. Por un pelito nomás. Por un pelito de los que Mega Man no tiene. Airdosh de Hippo para la plataforma izquierda, pero Hippo está todavía jugando bastante agresivo. No quiere renunciar a esta stock. Quiere sacar todo el daño posible antes de caer. Si es que cae en primer lugar. Exactamente. Veamos si puede apararse todavía esta stock. O si Kirbo va a encontrar algún botón ahí en el aire. Algún nerd. Algún forwarder. Ahí está. Conversión de Boba que nos mata toda la atmósfera. Wow. 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 Y este es el T. Está jugando bastante con más comodidad. Y este es el T. Y este es el T. Está con dificultades acá en la plataforma derecha. Quiere conseguir esa flecha de fuego para conseguir la conversión al fuego. Y el down smash que no mata todavía. Un ángulo bastante XD. Pero la bomba. La bomba. No. Pensé que era un rival. Pensé que era un rival. Pensé que era una situación tan buena. Y ahí de nuevo agarrando el salto. Y Ippo lo está encontrando todo ese tiempo. Y se lleva otro game a su favor. 206% para el mismísimo Ippo que desafió a la muerte como dos veces ahí. Ese asmash definitivamente iba a acabar su stock. Pero la crash bomb que plantó un par de segundos antes le salvó la vida. Buen uso de ese movimiento. Y ahora estamos en game número 4 ¿verdad? Exacto. Game número 4. 2 a favor de Ippo. 1 a favor de Kirbo. Se pone en set point a su favor Ippo. Vamos a ver si en esta lo logra. Estoy diciendo mucho. Vamos a ver. Pero bueno. Creo que es parte del oficio. Igual el hay que ver no lo supera nada. Y lo sabes. El hay que ver fue bastante bueno. No te voy a mentir. No se lo digas a Pablo que se va a poner contento. No le digan a Pablo que le dije que me gustó uno de esos. Eh... Ahora sí. Game número 4. Game número 4. ¿Posible game para Ippo? Pip, pip, pip. Ah, ese es multi clip. Ahí está. Ese no se lo come todo. Ese no se lo come todo. Vamos a ver. Otra vez el escudo de hojas dándole el stage control a Ippo y agarrando el landing con esa meta y sumando un poco de porcentaje. Todo suma en este match. Ya lo vimos. A Mega Man le cuesta un poco menos matar que a Ippo. Pero todavía no le pudieron meter un dedo encima Ippo. Ahí contesta a Chivo con un nerf para sacárselo de encima. Pero por ahora fue bastante, bastante peleadito este neutral. Exacto. Ahora sí me puse a pensar, ¿tiene frame advantage cuando bloquea con el escudito Link? Porque tiene algo como una block stand. Puede reaccionar, ni bien se bloquea puede cancelar la animación. Ah, wow, wow, wow. Entonces es una tooltool muy buena. Fíjate, tiene block stand, es medio al doble. Pero mira. Y si lo tiene, es bastante ínfima. Es bastante complicado punillar eso si está disparando un proceptil. Así que es una buena herramienta. Medio gimmick, pero es una buena herramienta. Exacto. Bueno, vamos a ver. No tenía idea de esa parte de este matchup. O de Yannick en general. Se lo escapa de ahí con un nerf megaman. Tiene una más presión con los limones. Con toda la verdulería. También tenemos. Y viene ahí hacia ahí. Y aparte con ese up smash. Y ahí va a hacer tierra. Es esto. Estaba bastante fresquito ese down, ese backer. Así que va a llegar a matar Ippo. Está en la mejor posición por ahora de este set. Pero Kirby todavía tiene mucha gasolina en el tanque. No puede desafiar ese deep shield. Consigue el throw. Y simplemente un forward throw para ganar stage control. A ver si consigue la red que consiguió en el game 2. Que fue una de las mejores jugadas del día de hoy. Y tenemos el upper. Pero Wendy ahí de parte Ippo para aguantar ese fuerte ataque. Vamos a ver. Recuperamos el juego neutral. Kirby está... Está medio complicado. Pero está jugando muy bien este neutral también. Claro. Igual. Lo llevó a 150 todavía. Tiene que encontrar el botón necesario acá. Tal vez de esta interacción lo pueda llegar a encontrar. Y ya está ahí igualando el porcentaje. Y si lo mata una diferencia de 30% no es mucho. Exactamente. El deep shield otra vez. Ippo está jugando bastante más defensivo. Sabe que tiene que ponerse en peligro. Ippo. Y ahí eso llegó. De eso se va a matar el Near. La patadita en la cara. Va a darle esta primera stop que tanto buscaba Kirby. 4 minutos 35 en el reloj. Evasó bastante tiempo. Está siendo bastante más largo que los anteriores games. etc. Exacto. Sí, sí, sí. Está tomándose su tiempo. Más paciencia de parte de ambos jugadores. Cosa de no sobrecomitear alguna opción y que te salga a cara. No lleva a paniciar ese Erdos para abajo. Ippo tampoco. Tal vez no se lo está esperando. Buen Tomahawk de su parte. Empty Hop a ground. Para los que no saben qué es un Tomahawk. Ahí. Situación de Erdos. Sí, sí. Se escapa. No hay problema. Forwarder. Cuidado con esto. Otra vez consigue el Down. Pero esta vez Sipu buscando un Kisa. Pero no se lo va a conceder Kirbo. Y ahí consigue finalmente el Fair. Que estaba buscando un poco de momentum para Kirbo. Que otra vez está bajo presión de estos limones. Y la parte final del backer va a dar el stage control ahí. Pues está simplemente parado. Busca el forwarder. No consigue. Pero buen Erdos también de Kirbo. Para evitar el forwarder que trata de Stoxx. Que se estuvo sacando. El Downer lo evita. Tiene la bomba en mano. ¡Oh, no! Se convirtió así mismo. Sipu. ¡Bajón! Eso es algo que no querés que te pase. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! En el combo vídeo del otro. Sí, sí. Situación fea. Pero todavía... De nuevo. Le ha juntado daño ahí. Le ha ganado interacciones. Y no está avanzando a porcentaje. ¡Ay, no! Se cayó, Sipu. Se cayó, Sipu. No lo puedo creer. Y ahora, de repente... Ahora... Todo lo que pasó en las anteriores Stoxx es irrelevante. Ahora estamos en la última Stoxx. Que recordemos que esto está 2 a 1. Estamos en Game 4. Kirby está más que capacitado para hacer esto todavía. Tiene mucha estamina mental. Sí, sí, sí. No está tan atrás en la carrera. La diferencia del 20%, ¿qué? Es una bomba. Un combo de bomba nomás. Lo que le falta. Y ahí hasta creo que sigue avanzando. Así que esto todavía no termina. Está bastante igualado. Mirá. Ah, no llegó a confirmar de eso. Ahora, Sipu. Es el turno de seguir con la presión. Metal Blade. Limoncitos. Este juego neutral a distancia. Medio a distancia. Pero también a Middle Range. Que están jugando ahora mismo. Es bastante importante. Como con el Boomerang. Siguen grabando. Estamos en el momento más importante del set, diría yo Red. Porque podría ser el punto de quiebre que le dé la victoria a Ipu. O que Quirbo podría capacitarse un game número 5. Y hay que seguir jugando este neutral. Es bastante entrenador a nivel mental. ¿Qué acaba de pasar ahí? Le pegó a la soja. Después está el escudo. Y no se pudo poniciar. Hizo boing, boing. La de Sonic. Dos minutos en el reloj. Y nos acercamos a números peligrosísimos. Se pone peligroso para ambos jugadores. Estamos teniendo muchos intercambios de pequeñas conversiones. No sé. Una flecha que pega. Una Meta Blade que llega a conectar. Lipshield. Toma espacio ahí. Ipu para que no se lo lleguen a panichear. Busca ahí. Que caiga de la plataforma Ipu. No se lo da. Pero ahora situación. Él no le tiene que volver. Ipu cómo vuelve. Cómo vuelve este jugador. Volvió tranquilo aún. Está con un poco de miedo Ipu ahora. Porque Quirbo está muy a la ofensiva. Y pudo dar vuelta a esta situación. Ese SD le podría costar muy pero muy caro. Un minuto y medio en el reloj queda. Ipu tiene que volver por abajo. Quirbo está ahora en la ofensiva. Consigue grab Ipu. Así que este Echgard podría hacer todo. ¡Ay! Quirbo tiene la bomba. Explota. No llega el timer de la bomba. Y no le permite volver a Quirbo al stage. Y le da ahora Ipu el pase.